El Raps presenta un combate de pesos completos entre... Thor contra Iron Man Presente, todos a mi paso, el milenario yo y el cuero La tecnología en estos días mostró el sonado obsceno Te digo desde ahorita, contra mí no hay rival ¿Cómo crees que me ganaron pedazo de metal? Yo soy Thor, de los vengadores del mejor No me provoques porque yo provoco tu olor No necesito de misiles, ni de armas nucleares Mis brazos y un gramazo llegarían a ser letales Tu boca de Ojalá te vengo a cerrar Te lo dice el heredero del reino de Ashar Iron Man, otro niño rico del montón Hiciste nada para darle forma a tu mansión Te traumaste por la protección, ¿verdad? Cobarde, todo por no haber pasado la infancia con su padre Y ahora viene y dice que su don semental Diseñador de trajecitos al estilo homosexual Lávate, rellitas, lo que se puede ver Es que con esa capita, te voy a temer ¿Pero qué puede esperarse? En su puesto 2, él logró ser engañado Por su hermano menor Yo soy Tony Stark Ingeniero, armamentista, le voy Hey, filantrofo, millonario, inversionista No hay una sola cosa que uno pueda hacer Hasta me dice vengador Solo por ver el placer de comienzo a mi creación Tras un fero secuestro, sentí que me morí Ya les quiero ser honesto Y tú llegaste a la tierra, siento todo un pantalillo Enojado con la vida, porque pa' que te quito el partillo Y para badear, una niña te noqueó Ahora ponte a pensar, ¿qué voy a hacerte yo? Con todo mi hermano mismo, tu destino apunta mal A mí sale a la prensa, ha llegado, hay rota Lo mismo tu apellido, me da igual tu dinero Aún con tu nueva fortuna, sigues siendo un por diosero Puesto que una vez dijo Jensen Sin desviarte la mirada Con mi estar lo tienes todo y a la vez no tienes nada Entrando en tema, te jactas de ser creador De gran invento que te ha convertido en vengador Pero en realidad, se lo debes al maestro O Tú solo eres un parásito, más bien no un perdido Eres el inferior, ya es hora de que te enteres Es que yo tengo valores, pues respeto a las mujeres Y tú irrespetuoso, estúpido, obstinado Cuando saque mi martillo, estarás más que acabado Que mi destino se ve mal, que si me engañó mi hermano Tu futuro es el incierto, porque eres un veterano En cambio yo, tengo al tiempo de mi parte Y a los millones de minutos que usaré para aplastarte Vamos siéndonos sinceros, no se puede fingir Es que olvidas un factor y te lo debo decir Lamentablemente el rol te vas a deprimir Y también es humanoide y vamos a morir Eso que dices, te dicen, la verdad tiene razón Los fragmentos de metal, el vio de mi corazón Yo le debo mi vida y yo acepto la mención Porque ahora que lo dices, te dedico a tu palizón Es que yo soy todo un genio y también soy genial Ingeniero poderoso, rapeando fenomenal Nunca me equivoco, tengo la precisión tecnológica Yo tengo un video, yo desafío la lógica A otro estúpido que me llama irrespetuoso Y gritarle a tu padre hace sentirte orgulloso Que es ganarle, pero en contra de una armadura Ahora Harvey se elimina del sistema esta basura